Muy buenas tardes a todos chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Soledad y en el video de hoy les tengo un truquito para Instagram. ¿Cómo hacer para que ustedes puedan leer los mensajes de Instagram sin que la otra persona sepa que los leyeron? ¿Sí? Empecemos. Lo primero que vamos a hacer es entrar a Instagram, por supuesto. Entran a su Instagram, ¿sí? Una vez que entren a su Instagram, van aquí arriba a las tres rayitas. Entramos ahí, a las tres rayitas y vamos donde dice mensajes y respuestas de historias. Vamos a buscarlos. Mensajes y respuestas a historias. Aquí lo tenemos. Hacemos clic ahí. Dentro de mensajes y respuestas de historias vamos a buscar donde dice mostrar configuración de lectura. Mostrar configuración de lectura aquí debajo. Hacemos clic ahí. Y ahora, ¿ven que está activado? Lo desactivamos. Hacemos clic y lo desactivamos. Y listo. Ahora ya a la gente no le va a aparecer el visto cuando ustedes lean sus mensajes. Y bueno chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, por favor denme un like. Suscríbanse a mi canal. Activen la campanita que es de muchísima ayuda para mí. Y nos vemos en el próximo video. Bye.